Hola chiquis chicas gamer, bienvenidos a este nuevo gameplay, hoy estoy acá con un mapa de concepto de parkour que se llama parkour a otro nivel, mierda, estoy en el game mode porque estaba cayendo sin parar entonces marqué ahí el spawn recién, mierda no me mude pero ahí está y tiramos estoy y estoy y esto y esto lo ponemos acá dice bienvenida al parkour en otro nivel jugar en pacífico fútbol guardar spawn en cada fase coger las cosas del cofre equiparse es equiparse este mapa es está vamos a equiparse este mapa este 100% testeado si crees que no se puede pasar mantener un manda un mensaje por youtube y lo arreglo este mapa está creado por natchez y natchez y minecraft 30 like y subo otros no te olvides de puntear hay 10 fases que te lo pasas que te lo pases bien jugar en modo aventura ahora por no puedo jugar en modo aventura vamos a empezar hasta ahora viene fácil qué no entiendo o sea no tenía que venir por acá o qué qué peta está hecho así no puedo no hay no hay acá opa jopa hoy hay parkour parkour hoy que se me caiga hoy hoy que se me caiga hoy que se me caiga vamos que se va a dar el que se que se me caiga parte 2 para guardar listo ya guardé va un point otro paun point qué sería eso bueno por ahí no voy ni en pedo voy por ahí hop 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 oh soy repro soy repro soy repro vamos uy está re testeado este mapa seguro uy eso se ve re complicado uy que casi me caigo mierda o sea me dan comida al pedo porque si si me pone fuego en pitbull para qué me hace me da comida por querer o sea me caí por quererme hacer el capo ahí por querer ampararme a mi ritmo a como iba entonces otra vez otra vez otra vez y otra vez y otra vez tío oye por qué me aparece acá o sea por qué marco las coordenadas ahí y no las marco en otro lado opa vamos 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 hop uff casi me caigo ay ay mierda me voy a poner el game mode porque no quiero estar muriendo todo el rato voy a ir ya me empezó a molestar un poquito o sea voy a ir hasta hasta acá porque sería lo justo porque no soy todo pro en el parkour uff dos mierda ya me calenté un camino de calabazas calabazas y melones ay 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 nooo me voy a parar me voy a parar acá porque o sea no me da para hop estoy llegando a un spawn estoy llegando a un spawn hop ah oh set spawn parte 3 mierda eh eh tiramos toda la comida porque no me sirve para nada y la música la bajamos acá 30 hop huy lloré de pedo hop af vamos uh en serio lava mierda yo salto acá por las dudas y uuuu pa mierda ahí está ¿quién iba a pensar que se tenía que ir por ahí parte 4 vamos escaleras no no ya empezamos con esto uy me lo pasé me lo paso la parte 4 vamos no no me voy a morir que chichenta ah no ojo no me voy a parar acá en la escape porque quiero hacerlo de nuevo o sea oh afoca no uff no no como saltas ahí como saltas ahí como mierda saltas ahí no se puede saltar ahí imbécil que soy por dios como mierda bueno igual no importa no lo salté y listo mierda vale que ya estamos terminando la parte 5 la parte 4 pero no no llegas es un bloque y medio ahí está hop ay porte 5 spawn como mierda hizo esto para que la lámpara esté en serio lol me acabo de parar en la lámpara mierda imbécil me acabo de parar en la lámpara y me puso set spawn o fue no mierda ya empezamos con esto no fucón oh mafaka set spawn set spawn que sea ah no no tenía que ser una luz de mierda mierda fuck no otro de estos no uy mafaka que pro que fue eso uy no 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 quiero empezar con estas pruebas así no no que son muy complicadas no no son re complicadas estas partes te odio maldito creador del mapa si no fuera por el game mod bueno que me salte una acá como llegas al punto bloque ese o sea yo me lo voy a saltar porque no estoy para perder el tiempo o sea con un salto muy complicado o sea es muy complicado para mira a ti blablabla bueno para mi es todo complicado porque si me caen un salto tan facilito como no quiero que sea de noche mientras juego dice cero y creo que me olvidé de algo y es esto y ahora por donde tengo que saltar allá o no yo supongo no así no estoy para aguantar esta parte 6 para guardar listo guardado como no quiero hacer más trampa como por lo menos ya guardé mierda loop no sé qué dice pero porque bueno no importa voy a ir con el creativo qué pro acá ya me freno porque soy muy pro uy doble salto parkour parkour al extremo y me vuelvo y me paro acá en este bloque mierda otra vez joder ahora para dónde para acá abajo no no me caí esta parte la voy a hacer en normal o sea game mood cero mierda fuck o mejor no mierda encima apareció la loma el orto tenés que tener una reacción para saltar saben qué yo me lo salto eso mierda no se dio cuenta eh corte inesperado así que vamos a seguir con este parkour en otro